Soy Ramiro Ledo, ahora mismo soy el presidente de la cooperativa y estuve también en el grupo promotor. NUMAX es un proyecto laboral, nace como idea de proyecto laboral a partir de un impulso motivador, que es un impulso motivador en el momento en el que desaparecen las salas de cine del centro de la ciudad. Yo en aquel momento estoy viviendo y trabajando en Barcelona con mi pareja Irma, que ahora lleva aquí la librería y ha trabajado en la librería de la central en Barcelona también. Y hay un impulso motivador de una visita que hago a Galicia, a Santiago, pues es mi tía Margarita, Margarita Ledo, que es profesora, cineasta, bueno, estando también en la universidad, me comenta que han cerrado todos los cines de Santiago, que es la ciudad donde yo estudié y viví y trabajé muchos años y tampoco era algo que tuviera presente. Y yo digo, bueno, pues qué pena. Y entonces ella dice, bueno, pero es que necesitaríamos algún sitio para donde se pudiera ver películas, pues nosotros habíamos creado el cine club también en la universidad, que sigue funcionando, un cine club que después te hablaré de él, el cine club de Compostela, que también funciona autogestionado y está en la ciudad y ahora convivimos los dos, ¿no? Y ahí entonces ella resulta como muy loco, bueno, pues no sé, pero si te apetece crear o si te atreves a crear a un sitio donde se puedan ver pelis, puedes contar con mi apoyo. Y esto, bueno, me lo quedé, no le di ninguna importancia, ¿no? Después me acuerdo, ella me llevó al aeropuerto de vuelta también y le decía, pero ¿en qué piensas? ¿Por qué me dices esto? ¿De qué base concreta sale? Y dice, no, ninguna, que yo tampoco, no sé ni qué sería, pero bueno, que hay una necesidad y a mí también me gustaría apoyar. Yo creo que fue como esta parte de que hace un clic, ¿no? De una, entre que tú, bueno, Irma tenía un proyecto para, la habían invitado a hacer una librería en A Coruña también, a volverse, ¿no? Entonces ella como que también estaba en un momento de descontento profesional importante porque no era nada bien tratada en su vida profesional, a pesar de, bueno, llevar una carrera bastante estable, llevaba cinco o seis años trabajando. Pues bueno, sí que había estas ganas igual de probar, yo era autónomo, de probar igual a hacer algo en conjunto. La idea un poco que intento articular es a partir de profesionales y amigos a la vez que habíamos coincidido o estudiado juntos o durante el pasado, ¿no? En generalmente toda gente en aquel momento que pasábamos por poco los 30 años, estoy hablando del año 2013, final de 2013, pues que cada uno tiene una situación profesional diferente, ¿no? Algunos estaban asalariados, otros autónomos, otros en el paro, otros, bueno, pero sin embargo sí que conocíamos, bueno, nuestras capacidades, sí que sí que éramos capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues yo les escribo un correo, ¿no? A ver si les apeteciera colaborar en algo que pudiera ser, pues tú que haces montaje y tus pelis, pues seguir haciendo esto, tú que diseñas, pues seguir haciendo esto, tú que trabajas en la librería y eres capaz de crear una esto, y bueno, con un poco el punto de nexo común de, ya que no hay cines, construyamos una, ¿no? Que después es cuando te das cuenta de que nunca, nadie construye una sala de cine, ¿no? Pero decir, bueno, no lo hay, no hay un cine, pues vayamos a crearlo, porque tampoco, el resto eran multisalas las que habían cerrado, ¿no? De cinco o seis salas, con lo cual era una dimensión que tampoco era pensable en nuestra cotidianidad, ¿no? Ni siquiera tampoco construir una sala era pensable, pero bueno, parecía como uno es menos que dos, ¿no? Y entonces era un poco, bueno, pues vincular una serie de proyectos profesionales y laborales de autoempleo, pero también alrededor de, bueno, pues de este nexo común que nos unía también a todos, que eran unas ciertas afinidades culturales, llámale, ¿no? Desde la parte más técnica profesional a la parte más de inquietudes, ¿no? Y de interés que unía, pues todo, literatura, arte, cine, música, ahora, bueno, tenemos a un chico que también es músico, ¿no? Y aquí empezamos un poquito a, bueno, a ver, de, quiero decir, a ver, como una primera toma de contacto y enseguida que hay un grupo de personas que me dicen, bueno, vamos a probar, no sé qué, pues yo me entero de un curso de cooperativas, de plan de negocio cooperativo, desde Barcelona, bueno, ya los tres días, pues me saco un billete, empezaba, era gratuito, digo, bueno, una cosa por la otra y me vengo una, coincidía además que el curso era aquí, que no era, que no, o sea, empecé a buscar cursos por España, donde, cómo podía ser, ¿no? Y justo, pues era en Vigo. Y aquí, pues es durante una semana, que son cursos que organizan, pues la, en este caso era la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado, de Galicia, que son este tipo de actividades formativas, que siempre te parece que estás rodeado, que crean ruido, ¿no? Son como un montón de cursos antes de saber para qué sirven, pero bueno, realmente me matriculé, pasé una semana y de esa semana ahí se abrió realmente el proyecto, se puede decir, que nace ahí concretamente, ¿no? Porque es donde consigo acotar un poquito el presupuesto necesario, aparece que se abren las vías de financiación, no que se materialicen, pero sino que hay como los caminos que se pueden, a los que se puede recurrir para intentar financiar un proyecto que, bueno, a nosotros, o pensándolo fríamente, pues eran cifras que a un grupo de personas, ¿no? Y bueno, particularmente yo también, pero que no tenías una economía del día a día con cantidades de euros, ¿no? Y planificación mensual, que la única gestión que yo sabía hacer era mis autónomos, ¿no? Y mis declaraciones y una poca experiencia que tenía de haber trabajado de teleoperador haciendo declaraciones de la renta, que te da también un poco, pues igual de visión de las cosas a nivel numérico un poco distinta, pero muy de andar por casa, ¿no? De hablar de mil euros a hablar de medio millón de euros, que es lo que nos costó, lo que necesitamos realmente para ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, pues ahí nos hablan de COP57, que es una cooperativa de servicios financieros que nace a finales de los años 70 en Barcelona a raíz de unos despidos de la editorial Bruguera. Sus trabajadores denuncian el despido, ganan el juicio por despido improcedente unos años después y con esta indemnización, pues deciden capitalizarla y crear esta cooperativa de crédito que les permita a ellos mismos conseguir crédito para crear sus nuevos puestos de trabajo, ¿no? En la economía social. Este COP57, con el paso de los años, pues estamos hablando que cumplirá 30 años dentro de dos, ¿no? Va creando delegaciones territoriales, resulta que había una en Galicia, yo creo que es desde el año 2004-2005, aquí no soy muy riguroso porque no lo sé, ¿no? Estoy hablando como a tanteo. Y bueno, de esto, esta línea nos la comentan en este curso, yo como la línea principal que de repente se abre para decir, bueno, pues yo tengo un presupuesto como estimado que no tiene ningún sentido, yo sé que me va a costar más de 200.000 euros, ¿no? Esto hablamos en la primera, primera toma de contacto, que después fue más del doble, pero ya eran cantidades que ya lo hacían imposible. Ahí ya hay un momento que dices 200.000, ya te da igual 200 que 300, porque tiene todo el mismo sentido que es ninguno, ¿no? Y bueno, pues que había otras líneas de financiación, pues como líneas europeas, gestionadas por comunidades autónomas, que en este caso era el Instituto de Promoción Económica de la Junta de Galicia, que también gestionaba los fondos FEDER, ¿no? De desarrollo regional. Bueno, cuatro claves, ¿no? Pero la principal era COP57 porque qué es lo que hace COP57 y aquí ya engarza un poco el sentido, bueno, comunitario, ¿no? Y del que me hablabas antes, y bueno, si quieres de lo común, qué te permite poniendo trabajo en común, qué es lo que tienes, si no tienes capital, un poco de capital sí que tienes que tener para aportar a la cooperativa de socios de trabajo, pero bueno, nosotros pusimos 8.000 euros cada uno, con el tiempo, o sea, lo fuimos depuestando con el tiempo, pero desde ahí hasta los 400 y pico mil, bueno. Entonces, pues te permite acceder a crédito. Necesitas presentar un proyecto económicamente viable, solvente, que te dé confianza, que sea sólido, igual que te lo va a pedir un banco o para pedir la ayuda europea, ¿no? De que te he hablado antes. Y a diferencia de una entidad bancaria que te pide un aval patrimonial, y esto todo empezamos a saber, estos términos empezamos a conocerlos a medida que los íbamos padeciendo, ¿no? Según el cual, avales patrimoniales solidarios, que ahí es donde la palabra solidaridad ya empieza a deturparse cuando entendemos en qué consiste, en esta aplicación, ¿no? Significa que, bueno, pues puedes hablar tú, puedes hablar tu familia o la familia de todos, una cantidad, nos pedían por el triple de la cantidad que necesitábamos, pero ¿qué pasa si alguien, bueno, se declara insolvente o no puede afrontar el pago? Pues esto va pasando toda la parte de uno a otro, ¿no? Hasta que, pues puede quedarse alguien que fue lo que fue pasando también con toda la crisis de las hipotecas y todo esto, ¿no? Que al final el banco siempre va a buscarse la forma de cobrar, bueno, tiene su lógica, pero bueno, es una lógica que a nosotros, bueno, además de asustarnos, sí que lo echaría para atrás, ¿no? Entonces, la cooperativa de crédito no pide avales patrimoniales, no pide ningún tipo de documento, digamos, oficial, ¿no? Es una cosa muy extraña, muy extraña en el mundo también en el que vivimos, ¿no? Que se basa en la confianza, que es algo que suena muy raro, ¿no? Que ni siquiera tú terminas de creértelo cuando te lo cuentan, ¿no? Y también es algo que es difícil de transmitir, porque no, bueno, suena demasiado utópico. Y esta confianza significa que tú tienes que ser capaz de convencer a otras personas, igual que convenciste a ellos como entidad financiera de crédito, ¿no? Si ellos te dan el ok, te dicen, tienes mi ok. Pero tú ahora tienes que convencer a todas las personas que quieras, involucrarlas en tu proyecto y darles la confianza suficiente para que estén dispuestas a, en el caso de que te vayas a la quiebra, responder por ti, económicamente, ¿no? Y esto es un aval. Es un aval que no es solidario, que es mancomunado, que es la diferencia con los bancos, que no necesita ningún estudio de viabilidad personal, sino que es un papel con el documento de identidad, ni siquiera antenotario, donde una persona escribe sus datos diciendo que se compromete a, en el caso de que NUMAX quiebre, avalar una cantidad, que en este caso nosotros propusimos entre 1.000 y 5.000 euros, que tenía que llegar a sumar 300.000, que era el crédito máximo que concedía COV57. Y, bueno, es un así concentrado, todo concentrado es un poco como llegamos a saber cómo podíamos conseguir el dinero un grupo de gente que no lo teníamos, poniendo el trabajo en común, y construir una sala de cine, una librería y un laboratorio de gráfica y vídeo. Casi empezamos cinco personas, un grupo promotor de tres personas, que creamos la cooperativa en febrero de 2014. Empezamos a trabajar en agosto de 2013, se creó la cooperativa en febrero de 2014. Conseguimos el crédito en septiembre de 2014, empezamos a construir en diciembre de 2014, y abrimos en marzo de 2015, hace dos años y medio y un poquito más. Y NUMAX nace en el 2013, la idea, bueno, la idea, como el impulso del atrevimiento, en agosto, a finales de agosto. Está claro que a nivel de, digamos, sí, bueno, llámale tejido, llámale algo inmaterial, pero que es un momento de cambio de energía, si quieres, en el cual parece que se abren campos de posibilidades que no están formulados, que tiene algo siempre como de entre de inocente, pero a la vez como, bueno, muy, bueno, no sé cómo decirlo, muy verdadero también, y todo como una especie de un impulso colectivo, como todos los impulsos, que tiene una parte de racional y una parte de emocional, que evidentemente hacía pensar que muchas cosas podían ser diferentes, ¿no? Y seguramente algo de esto tiene que ver, pero yo creo que ya son cosas que están más, es menos trazable, no es muy científicamente demostrable, pero, bueno, porque puede ser el 15M, pero puede ser también todo lo que las condiciones que llevan hacia el 15M, ¿no? que es una condición de crisis económica, de empobrecimiento de las condiciones materiales, de acceso al trabajo, de donde, yo me recuerdo en Barcelona en aquella época, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo organizar, cómo, qué sentido tienen las huelgas, las huelgas generales, ¿no? Que era una época en que hubo algunas, 2011, 2012, las huelgas de trabajadores en una sociedad donde cada vez el trabajo estaba más precarizado, ni siquiera, ¿sabes? Hasta la palabra, la palabra trabajo casi estaba en crisis de definición, ¿no? Con lo cual, bueno, el 15M se puede considerar como una especie de, no es una cristalización tampoco de nada, ¿no? Pero, bueno, sí que aglutina toda una serie de malestares y de condicionantes más, bueno, objetivos, si se quiere, que esto, claro, que está en la base de NUMAX, ¿no? Que si hubiéramos sido personas todas que el camino que habíamos más o menos marcado, todos tenemos, no todos tenemos título universitario, pero todos tenemos formación profesional especializada y algunos títulos universitarios, otros doctorado, mucha gente, o varios máster, o a ese nivel, si hubieras podido seguir el camino profesional que te habías marcado, seguramente hubiera existido antes o hubiera existido mucho más tarde, pero no, porque cada uno hubiera tenido su vida de otra forma. fundamentalmente, si gallego, si en torno a Santiago de Compostela, quiero decir, bastante local, no es que seamos de aquí, pero sí que nuestra formación universitaria o profesional o laboral sí que se desarrolló aquí, quiero decir, es una ciudad con la que tenemos un vínculo que va más allá de puramente de decir, vamos a montar un cine donde lo montamos, vamos a escoger el escenario más propicio, no fue esto, sino va más ligado a un lugar en el que, bueno, has venido, te has ido, pero siempre tienes como también de referencia, que es de alguna forma nuestra ciudad, aunque no seamos de aquí. Bueno, Numax es una marca, una marca de una fábrica de electrodomésticos alemana que en los años 70 tenía en Barcelona su sede y ¿qué pasa? Que esta fábrica vive una serie de conflictos que dieron lugar a una película que se llamó Numax presenta, dirigida en el año 79 por Joaquín Jordá, Joaquín Jordá, que básicamente es un proceso en donde los trabajadores ante el expediente de regulación de empleo o despido o abandono de la fábrica por parte de los patronos o gestores de los dueños deciden retomar la producción autoorganizándose, una forma que ellos mismos tampoco, bueno, que tienen que definir y es muy parecido a nosotros porque es como un proceso de aprendizaje de capacitación laboral pero de la vida también y afectivo entre un grupo de personas deciden esto, retomar la producción la fábrica acompañar los movimientos sociales de la época, etc. es decir, que están también insertados en un momento y un lugar muy histórico muy preciso y a los dos años se dan cuenta de que aquello no les tiene sentido son incapaces materialmente de continuarlo y personalmente por lo que se ve en la película tampoco no es que fuera la vocación de nadie estar apretando tornillos o fabricando ventiladores que es lo que se da a ver y entonces deciden una vez tomada la decisión de abandonar este proceso de autogestión dedicar las 600.000 pesetas que quedaban en la caja de resistencia para encargarle a Joaquín Jordá que haga una película sobre su experiencia que ellos mismos claro le contarán esta película no más presenta sí que era conocida por todos los que formamos parte del núcleo del núcleo promotor y de aquí salió el nombre sí que era un vínculo más era como ir concretando como estos procesos siempre de sacar una idea de realmente que nos une NUMAX NUMAX nos unía y ahora ya nos une otro NUMAX también es bonito esta idea de recuperar a nivel técnico cooperativa empresa la principal diferencia es el lucro el reparto del lucro las cooperativas en España las cooperativas en España se regulan por legislación autonómica cada autonomía tiene una ley de cooperativas y esta ley de cooperativas regula la parte de lucro no lucro el resultado positivo a final de ejercicio la parte de lucro no repartible entre los socios de una empresa una empresa tiene socios que normalmente aportan capital una cooperativa también tiene socios pero hay distintos tipos de cooperativas la cooperativa de trabajo aportan capital y trabajo este es lo primero una cooperativa de trabajo asociado pues normalmente entre el 15 y el 25% me parece dependiendo de la comunidad autónoma del resultado positivo final del beneficio o excedente que se llama tiene otra terminología en las cooperativas es no repartible entre los socios en una empresa al uso pues este lucro es la parte que le corresponde al propietario o los propietarios que se reparten este lucro en función del capital aportado entonces bueno este es el primer el primer condicionante después que la representación en una cooperativa se hace en función del trabajo en una cooperativa de trabajadores del trabajo aportado no en función del capital poseído con lo cual puede haber un socio como en nuestro caso tenemos un mínimo que son 8000 euros de capital social pero no todos los socios tienen 8 hay socios que tienen más porque hay capital social voluntario hay unos intereses que están limitados pero que esto sí que va separado pero tú puedes decidir aportar a tu empresa más dinero que otro sin que esto te dé más derechos que otro en la cooperativa la representación se hace por trabajo tú trabajas es un socio un voto un socio trabajador tiene un voto y básicamente yo creo que estas son las dos grandes diferencias después hay como una diferencia un poco un paso más allá que es el modelo que nosotros elegimos que es ser sin ánimo de lucro donde ya el lucro donde te decía que estaba un poco la clave pues ya es como el todo que es lo que la define no el lucro sino el no lucro se define por por ausencia y bueno esto sí es interesante también plantearlo a nivel de concepto porque tú tienes que solicitarlo y te lo tienen que conceder esto es también distinto en cualquier comunidad autónoma pero a nosotros nos resultaba un poco absurdo si hay unos requisitos que son cuatro o cinco que son no se puede repartir nada del excedente o sea el 100% del excedente o beneficio no se puede repartir entre los socios sino que se tiene que quedar en la en la empresa los salarios o retorno cooperativo no pueden superar el 150% de lo que marcan los convenios colectivos el interés que se genera por el capital aportado no puede ser nunca superior al el interés legal del dinero que cada año se fija y es limitado este año está bueno normalmente está entre el 3 o 4% nosotros lo tenemos marcado al 1,5 y los cargos directivos no pueden ser remunerados estos son estos requisitos técnicos que tienes que cumplir para ser sin ánimo de lujo y a mayores tienes que demostrar que tu empresa tiene un interés social que va a contribuir al bienestar de la comunidad en la que se inserta etcétera etcétera pero esto es una decisión voluntaria personal y nosotros como no sabíamos pues esto también es otra sabíamos en que consistía una cooperativa antes de que yo hiciera este curso de 2013 es algo que está en el ambiente tú escuchas la palabra cooperativa asociación ONG bueno trabajo voluntario no sabes bueno aquí el principal cambio una vez que que tú renuncias al lucro es la manera más limpia de considerar el salario como un derecho y esta es la primera función pedagógica que tú necesitas transmitir a tu entorno más cercano que bueno igual que tú mismo yo me acuerdo cuando un caso concreto en la creación del cine club cine club de Compostela que es la asociación que creé cuando llegué a la universidad que ahora sigue funcionando que se pasan películas cada semana siempre había esto en los estatutos que ponen los cargos directivos no pueden ser remunerados porque es una asociación sin ánimo de lucro etcétera etcétera entonces ahí parecía que como que el dinero no podía haber dinero o nunca ibas a poder cobrar por trabajar no y esto nadie te lo explica pero y entonces llegas a que bueno si exploras la forma y realmente es un modelo laboral lo que necesitas tanto modelo laboral puede ser una asociación sin ánimo de lucro como una cooperativa de trabajo porque de lo que se trata es que no es incompatible tener un cargo directivo y no percibir remuneración por el cargo directivo tú puedes no cobrar por ser el presidente de la cooperativa y hacer una serie de funciones asociadas pero tú a la vez puedes ser un trabajador de tu asociación de tu cooperativa y que ganes dinero y que necesites tener un resultado positivo a final de año y que no lo repartas no significa que no necesites ser competitivo en el mercado pero esto es muy básico pero esto es necesario explicárselo a todos a todos los pasos institucionales empresariales con los que te vas encontrando porque el primer prejuicio que hay cuando se escucha la palabra cooperativa es falta de rentabilidad falta de profesionalidad es un modelo económico no sostenible y es poco más o menos que una ONG o un juego de niños o algo que hace alguien que no necesita el dinero que lo está haciendo por amor al arte entonces es totalmente nocivo dañino y falso por lo menos en nuestro caso quiero decir que es donde aprendes desde cero y tienes muy claro que necesitas ser competitivo en el mercado porque somos una empresa y lo tenemos claro igual tenemos nuestros puestos de trabajo nuestros salarios nuestros contratos indefinidos nuestro plan de negocio nuestra necesidad de hacer más entradas que la competencia que vender todos los libros que podamos que es generar todo el dinero que podamos para poder pagar todos los salarios que podamos en las mejores condiciones laborales que podamos y ofrecer los servicios de la mejor calidad que podamos insertados en una economía de mercado porque que tú decidas voluntariamente organizarte un poco al margen nunca es al margen de todo pero de una manera distinta no significa que no tengas que estar en el mundo en el mismo mundo que el resto que funciona como modelo totalmente contrario al tuyo incluso agresivo contra el tuyo pero es nuestro problema quiero decir puedes decir es el problema del mundo correcto pero es más fácil empezar a cambiar las cosas en lo que tienes a tu alcance que derivar a un objetivo inalcanzable y con lo cual para nosotros este trabajo pedagógico sigue siendo no intentamos hacer tampoco de esto no sé cómo decirlo un valor si lo es pero un arma tampoco publicitaria o quiero decir nosotros somos un cine somos una librería somos una distribuidora de cine somos un estudio de diseño gráfico vídeo web comunicación que ahora mismo somos 12 trabajadores empezamos 5 abrimos y fuimos como las áreas tomando un poco de forma pero quiere decir que somos muchas cosas pero nuestro objetivo es ser profesionalmente solventes ofrecer todo lo que tenemos lo mejor dentro de nuestras capacidades que podamos y ser tan competitivos como el que más porque lo necesitamos necesitamos si no lo somos los primeros que vamos a sufrir somos nosotros es este cambio entre explotación y auto explotación y a nivel conceptual que también es otro como de los sanbenitos que tiene el cooperativismo que es la auto explotación dices bueno pues en vez de no me explotan otros pues pero te auto explotas bueno pero este pero tienes que considerar si es digno o si no es digno porque auto explotarte puede sonar mal pero si lo piensas dices bueno pero es que es que es esto es que yo soy el encargado de generar mi plusvalía y bueno esto puede ser una putada pero por lo menos depende de ti entonces la posición de víctima también se confunde un poco más porque casi no tienes a quien protestarle en un escalafón superior porque tú eres tu jefe y tú tienes tu patrón y tu trabajador con lo cual pero bueno hay que intentar sacar las cosas que tengan sentido pues gestionando intentando gestionar los conflictos lo mejor que podemos saber quiere decir discutiendo estamos justo también en un proceso pues ahora mismo estamos intentando terminar la redacción de un reglamento interno que lleva su tiempo porque es como ni siquiera sabes en qué consiste escuchas reglamento interno pero que es algo muy delicado porque tiene como su doble cara todo todo el mundo las cooperativas realmente a nivel laboral no están reguladas por la legislación laboral se quedan fuera de los convenios colectivos es un problema o no pero bueno lo tienes que pensar casi no te digo desde cero tienes el convenio como referencia pero la legislación por la que la bueno la parte laboral que rige la cooperativa es su reglamento interno y nosotros es un caso quiero decir viniste a dar con un caso bastante particular somos especialmente complicados porque tenemos un montón de actividades económicas diferentes un montón de convenios colectivos diferentes solo somos un único CIF con lo cual necesitamos hacer muchos equilibrios y hay casos de trabajadores que viven fuera de la ciudad casos de socios que están que tienen reducción de jornada por cuidado de hijos al cargo es decir que hay como bastantes casuísticas que nos obligan a intentar reaccionar también para fortalecer el grupo pero que tú vas reaccionando a medida que las cosas se van se van formulando entonces bueno tenemos un consejo rector que en la práctica no se reúne como consejo rector sino que es más bien una asamblea de los socios trabajadores que cada que cada lunes tenemos una reunión normalmente de dos horas en donde intentamos conducir y planificar a nivel societario todo lo que lo que nos vamos encontrando y lo que necesitamos ser también porque a pesar de bueno llevamos casi tres años pero son tres años en continuo en continuo crecimiento en continua evolución ¿no? pasamos pues solo a nivel de número cinco socios abrimos ahora somos ocho socios más tres trabajadores el 1 de enero serán cuatro trabajadores con lo cual seremos doce personas empezamos con este centro de trabajo necesitamos alquilar un centro de trabajo nuevo ya por capacidad física no entrábamos ¿no? con ese muy poquito tiempo la facturación pues imagínate ¿no? si empezamos facturando doscientos y pico trescientos mil euros este año vamos a terminar más cerca de los seiscientos mil euros bueno quiero decir somos entonces crecemos a muchos niveles a la vez y por esto y no tenemos nuestro reglamento interno ¿no? nosotros cuando empezamos era todos cobramos lo mismo porque todos hacemos todo pero todos hacemos todo no puedes siempre todos hacer todo ¿no? entonces también para mí es interesante yo creo que para nosotros también como proceso de aprendizaje ver las condiciones de posibilidad de nacer un proyecto de posibilidad y de necesidad que es esto pero estas mismas condiciones como tienen que evolucionar para permitir que el proyecto pueda crecer y generar sí que hay cosas que tenemos claras ¿no? quiero decir es un modelo no es un modelo de crecimiento infinito es priorizar la creación de empleo y la creación de empleo digno y tener las mejores condiciones laborales posibles ¿no? que también choca como mucha gente se sorprende te dice bueno es una cooperativa y cobras o pues que bien conseguir cobrar y hacer lo que te gusta y tal bueno si nosotros cobramos empezamos cobrando el salario mínimo no desde el principio de la idea ni desde la constitución pero bueno desde un poquito antes de abrir es decir estuvimos ya desde septiembre de 2014 estuvimos en un local alquilado antes de empezar incluso la obra y en diciembre final de año 2014 hace como dos años empezamos a cobrar antes de abrir porque ya empezamos a trabajar pues para clientes externos que es decir fue como un proceso también de bueno de empezar desde cero como sí que lo conocemos lo conocimos muy bien pasar de cero a lo que somos ahora ¿no? de como pero bueno ahora sí estamos en este momento de bueno donde mantener la horizontalidad está claro ¿no? porque es un modelo que no permite no permite en sí mismo mucha verticalidad tampoco ¿no? porque la representatividad es personal no pero bueno como nos repartimos funciones áreas todo esto ¿no? porque todo el mundo tiene su no todo el mundo pero sí hay áreas que tienen una responsabilidad con gente al cargo por así decirlo ¿no? o gente cuyo trabajo depende de que o el trabajo de otra persona y a su vez el trabajo de la otra persona depende de es decir todo sí que esto sí que es una rueda ¿no? todo depende de que todos de que todos hagan bien su trabajo y esta es la la discusión eterna y en la que cada día estamos metidos ¿no? pero bueno desde aquí porque nos afecta directamente ¿cómo entra la gente no más por la puerta a ver una película a comprar un libro o a tomar un café ¿no? es bastante estamos hablando quiero decir en un momento en el que los cines salen fuera de las ciudades ¿no? y desaparecen todos los cines pequeños pues me parece bastante ir por la calle y poder ir a ver la cartelera que dan que puede ser interesante en una ciudad pequeña ¿no? somos el único cine privado que trabaja solo en versión original de una ciudad de menos de 100.000 habitantes en España con una pantalla ¿no? en Girona hay otro en una ciudad de tamaño parecido a Santiago pero no es privado es una gestión privada pero es municipal ¿no? los cinemas son amigos también y con lo cual esto es una parte de inserción comunitaria importante otra parte es el nacimiento del proyecto es un proyecto que nace vinculado 100% a la comunidad el apoyo local para conseguir los avales estamos hablando de que son 182 personas de todo el mundo pero sobre un 70 75% locales que avalaron esto sobre proyectos que después son usuarios y que confiaron en nuestros valores y en lo que íbamos a hacer con lo cual ese es el punto primero a partir de ahí que puedes estar en contacto participando de redes de cooperativas redes culturales que tienen todo lo que es el tejido cultural profesional y menos profesional hacemos todo lo que podemos sabiendo que lo que podemos es limitado porque nos cuesta que te cagas gestionar lo nuestro esto es como una máquina que siempre se va a estrellar así es la sensación que llevo con tres años a pesar de que hacia afuera todo esto que la gente no tiene que notar todo esto el conflicto no tiene sentido porque tú lo que necesitas es que la gente pueda disfrutar acceder a contenidos distintos pero combinados con lo que le interesa procesar en el periódico quiero decir combinar lo que es el seguimiento de la actualidad con el enriquecimiento de esta actualidad si tú quieres que ya es más tu función si quieres como comisario o hacer la selección de libros como hacen Groma y Mariña ¿dónde conoces al gestor del cine a dónde vas? en casi ningún sitio entonces aquí pero bueno quiero decir es la parte positiva y la parte negativa si a la gente le gusta la película lo va a disfrutar y si no le gusta te lo va a echar en cara tú la película no la hiciste tú y tampoco programas solo lo que te gusta pero esto también lo explicas quiero decir está bien también me parece un proceso a nivel comunitario importante de dar a conocer o acceder a de qué se trata una sala de cine porque bueno nadie tiene por qué saberlo la primera frontera es muy evidente pero no es tan obvio caer en ella es que normalmente los cines tienen una taquilla que está separada con un cristal en donde casi no puedes hablar solo puedes decir una entrada siete euros ocho euros aquí está todo abierto con lo cual es la entrada pero es bueno que ayer no puede venir cuando vais a echar esta película y esto ya es otra cosa ya estás cambiando incluso a nivel arquitectural estás cambiando lo que es un cine y después hay otras formas de inserción comunitaria que son más bueno más comunes que son bueno más ya programas de fidelización como ya más en términos empresariales o que bueno cosas que a mí me sonaba un poco más raras pero pero que está bien quiero decir que siempre ayuda a crear vínculos y aproximarte al público tú y ellos quiero decir porque siempre vas es como un canal más rápido que son los abonos son las personas que hay gente pero es un intercambio económico es comercial se paga una cantidad al año de 35 120 500 euros a cambio de distintas ventajas comerciales pero bueno darnos un apoyo también bueno como proyecto político lo es en la misma medida que lo puede ser cualquier entidad que intenta gestionar como cualquier grupo que intenta autogestionarse es un proyecto político de autogestión y es una autogestión pues lo más en la que se vuelcan las inquietudes políticas personales que podamos tener a nivel no estoy hablando a nivel de partido estoy hablando a nivel de cosmovisiones o como entendemos las relaciones afectivas entre las personas como grupo bueno al laboratorio son clientes de servicios desde institucionales particulares iniciativas culturales que es de música de cine donde hacemos webs hacemos toda la imagen gráfica cartelerías libros para exposiciones catálogos de exposiciones todo lo que hace un estudio de diseño gráfico que con el tiempo fue convirtiéndose también en estudio de comunicación con lo cual bueno complementa haces un servicio integral con lo cual son clientes particulares pero que entiendo que ven NUMAX como un proyecto afín y siempre yo creo que también se entiende bien por ejemplo en la publicidad que ponemos antes de las películas no tenemos contratado un servicio de publicidad como existen movie record o discine bueno son gestores de publicidad para cine que ofrecen este servicio te dan un retorno económico y se pasan anuncios antes sino nosotros intentamos no te voy a decir que hay una política estricta de control porque al final bueno cuando anuncias una empresa tú no puedes saber qué decir cuáles son no puedes estar en todo pero bueno anuncias un festival que son amigos y que te pagan o una exposición o siempre intentas buscar cosas que puedan tener un vínculo más lejano más cercano pero con el tipo de proyecto y de valores que podemos defender que seguro que están anunciados en algún sitio ¿cómo se llama la distribución y la distribución de los que se llama la distribución de los que se llama somos pequeños somos pequeñitos es como la distribución bueno un área un poco loca loca al mismo nivel que fue la creación del proyecto en sí que no sabíamos en qué consistía y de repente ves que hay que firmar un contrato para tener los derechos y que tiene los derechos en un territorio que es el territorio español que en el primer contrato me acuerdo que yo tenía un tipo porque me hice como mi Frankenstein buscando mucho por internet intentando entender cosas y cláusulas que no me tenía ninguna lógica porque era la primera vez que me pasaba desde que estudiaba adolescente cuando no entiendes algo porque parece que no te casa una palabra con la siguiente y tienes que pues otra vez con treinta y pico años a un contrato de y está España y Portugal y yo dices bueno pues también Portugal también me interesa si está aquí al lado y y ya me explica la el agente de ventas en el canal en el momento bueno si sinceramente me dices que crees que vas a poder poner las películas en los cines de Portugal y si conoces el territorio o tal no tengo ningún problema pero lo conoces tal ah no yo quiero decir sé que que otras distribuidoras hay en Portugal cuántas salas de cine dónde están qué tipo de cine los medios de comunicación de cine la radio todo esto entonces digo no tienes razón es verdad es un territorio España más Andorra Andorra ¿por qué? esto no nos enteramos hace nada vas aprendiendo todo porque te pasan cosas porque la tele si le vendes la peli a la tele pues la tele emite también Andorra con lo cual si no tienes Andorra ya no tiene sentido con lo cual es España y Andorra el estándar ¿no? pues esto distribución para para el territorio español de de títulos que es como un poco bueno para mí y un poco para el resto del grupo pues es como la parte que te permite realmente trabajar las películas que bueno que te que te motivan y te tienen que motivarte mucho porque vas a a entregarte mucho a ellas durante el año es una con un proceso bastante largo es como bueno necesita tampoco no sé cómo decirlo al no ser la parte central de la cooperativa no tenemos ni tener personal en exclusiva al 100% dedicado a la distribución podemos permitirnos el lujo ¿no? de estrenar entre 3 4 películas por año y cuidarlas y no obligarnos de momento quiero decir nunca se sabe porque esto cuando tienes que vivir de algo el cine tiene que poner películas seguido de todo tipo ¿no? unas te gustan más otras menos pero en cambio en esta parte pues dice bueno pues no tengo por qué estrenar 10 o 12 películas al año e intentar unas me gustan más otras menos otras nada ¿no? aquí sí que como nos podemos permitir el lujo de hacer una selección que realmente nos motive ¿no? por una cosa o por la otra ¿no? no hay mucho mucho criterio arreglado ¿no? entre el impulso hay una especie de lógica lógica también un poco diluida ¿no? de que puedes decir claro no voy a distribuir películas que sé que que son por mucho que te gusten es casi imposible que la gente las vea ¿no? lo hacemos igual en algunos casos porque también aprendes a conocer ese imposible de que se trata ¿no? y después con pues tal toma riesgos ¿no? pero ninguna de las películas que distribuimos era evidente que pudiera resultar marchar bien me parece ¿qué es lo que es lo que es lo que yo creo que puedes decir que si la hay y que no la hay la respuesta grosso modo sería que no lo demuestra la escasez de salas en versión original la escasez de salas de cine de autor en Galicia por ejemplo esta sala está asociada a la red Europa Cinemas que además de ser voluntario tienes unos criterios ¿no? por programación por asistencia era la primera vez en Galicia en los 20 y pico años de historia que tiene esta red que había una sala asociada a ella con lo cual la respuesta es no a nivel de política la ley del cine no contempla contempla la posibilidad de crear medidas pero no hay medidas de apoyo a la exhibición independiente a la exhibición en versión original las ayudas a la distribución independiente existen son importantes pero es una distribución independiente bueno donde el umbral es demasiado alto para que permita operaciones de riesgo ¿no? que pueda acceder a este apoyo lo cual no hay después es más como la cultura de versión original local si quieres a nivel a nivel de pequeñas comunidades o más militantes si se quiere entender así ¿no? un tipo de público bueno dos tipos de público un público más nostálgico o más nostálgico pero bueno que continúa siendo activista de alguna forma igual que era activista yendo a ver las películas de Pasolini Berman Fassbinder ¿no? que todo el mundo te cuenta de los cines o los cineclubs en los años 60 y 70 que eran películas el otro día me contaban en Bilbao en Cinevi ¿no? me acuerdo precisamente llenaba las alas la peli de Petra Bonkant ¿no? y dices esto es una locura nadie iría a ver esto en cine hay otros condicionantes también sociales hay más medios de entretenimiento ¿no? pues toda esta gente sigue yendo sigue yendo a ver películas pues mucho de nuestro público es un público bueno más mayor pero también más experimentado y sigue siendo público abierto a ver cosas nuevas porque también tiene una tradición ¿no? y en el caso concreto de esta ciudad hay un festival que dura tres semanas que tiene 30 años que es en el mes de noviembre que proyecta en versión original todas las películas importantes de Cannes Berlín Venecia etcétera ¿no? que durante mucho tiempo que no había cine en versión original o solo había cines comerciales era el único acceso a este tipo de cine que había en la comunidad local pero es un gran éxito y es realmente el caldo de cultivo que permite que un proyecto como este con cine en versión original todo el año pueda ser acogido pero bueno depende mucho depende mucho el cine de autor o versión original yo creo que de las pequeñas comunidades iniciativas voluntariosas individuales que de porque ningún exigidor tiene ningún motivo para poner una película con subtítulos ningún motivo porque está totalmente es penalizado ¿no? Bueno empecemos ayudas estatales cero no ni se ni se contemplan porque el estado no contempla ayudas para proyectos como el nuestro a no ser por actividades puntuales pero ahí sería el nuestro como cualquier otra entidad que presenta un proyecto de actividad cultural ¿no? no hay no hay apoyo de exhibición independiente cero es el único país de nuestro entorno Portugal Francia Inglaterra Italia que no tiene una red diferenciada de circulación de películas independientes llama de arte y ensayo llama de cine de autor que no favorece la proyección en versión original que no por la cual un exhibidor no tiene ningún motivo para tomar un riesgo porque es evidente que no te viene la misma gente a ver una película que tiene una gran campaña de promoción y que genera un gran interés en la gente sin que esto sea causa-efecto también es importante no todas las películas que tienen gran campaña de promoción funcionan esto ni en el cine de autor ni en el cine más pequeño pero ni en el cine más grande y lo mismo no porque una peli sea buena funciona pero no una peli mala que tiene una gran campaña de promoción va a funcionar también es decir esto es más complejo que todo esto también aprendemos como distribuidor te puedes gastar la misma cantidad en una película y en otra y resultados totalmente diferentes a nivel de estado no a nivel de gobierno autonómico tampoco nosotros conseguimos desde hace dos años aprovechar una ayuda que hay de años sobre todo para productoras de teatro producción cultural para asistencia a ferias y mercados que permite la asistencia de distribuidores de productos culturales con lo cual como distribuidora nos colamos un poquito y así yo puedo tener un apoyo para poder ir a Cannes a Berlín a Locarno a los festivales a ver pelis viene siendo representa pues el año pasado fueron 700 euros y este año 1500 euros anuales para hacerse una idea del monto y después tengo que decir también que fuimos muy bien acogidos a nivel institucional desde que nacimos el proyecto tuvo un gran impacto ya recibimos el premio a mejor proyecto cooperativo en el año de la apertura recibimos el año pasado el premio de la cultura gallega que sería el premio nacional del audiovisual la academia del audiovisual de Galicia nos concedió el premio Mestre Mateo a mejor iniciativa empresarial que decía llevamos dos años y medio y ganamos como los tres premios más de estos tres premios solo uno tenía dotación económica que eran 5000 euros que era el premio a mejor proyecto cooperativo sí quiero decir todo el mundo nos felicita pero no a día de hoy quiero decir yo hago muchas presentaciones intento como argumentar y poner muy encima de la mesa muchos modelos y muchas formas que se están dando incluso hay un modelo en Euskadi muy interesante el modelo institucional que tienen aplicado al cine porque sí que están dando apoyos que son importantes a las salas de exhibición a la distribución en lengua vasca a nivel institucional como que están sí tienen una política que puede servir de modelo no solo a comunidades con lengua propia como es Galicia que no lo tiene sino hasta para modelo de Estado en Cataluña hay también por lo menos unos intentos de pensar la exhibición independiente y la distribución si bien menos ambiciosos y en algunos puntos más arbitrarios sé que hay comunidades que últimamente están desarrollando pequeños apoyos a distribución sé que Comunidad de Madrid tiene alguna línea de apoyos más autonómica sé que Andalucía también pero a nivel de Galicia la respuesta que tenemos de la administración es que tienen voluntad de trabajar en esto pero de momento a nivel de Xunta de Galicia no hay ninguna novedad sí hay o parece que va a haber por las noticias que tengo a nivel de Diputación Provincial la Diputación de Acoruña en este caso que es la provincia que corresponde a Santiago si está trabajando en un apoyo para favorecer y facilitar el estreno en salas de películas hechas por productoras de la provincia de Acoruña o distribuidas por distribuidores de la provincia de Acoruña con lo cual el año que viene si esto se materializa pues sí que habríamos también contribuido a generar una concienciación institucional que se materializa en un apoyo al que podemos optar no solo nosotros sino otras distribuidoras que se creen pero sobre todo también productoras que hasta ahora no tenían no tenían línea de apoyo para estreno de películas lo que pasa es que va vinculado al idioma gallego que tiene que estar versión original en gallego o dobladas al gallego o subtituladas en al gallego pero esto no es un problema porque nosotros subtitulamos todas las pelis al gallego también bueno por iniciativa nuestra ¿no? tenemos un pequeño acuerdo que conseguimos con política lingüística de Xunta de Galicia con la cual subtitulamos cinco títulos ponemos en marcha un proceso con la distribuidora estatal para traducir los subtítulos que se incorporen en los máster que después se estrenan en todas las salas que se pasen a los blu-rays de exhibición para centros culturales y cuando se edite comercialmente la peli y aparezca el DVD con subtítulos en gallego con cinco títulos al año es el único apoyo institucional que es como un convenio casi privado que no supone muy poquito dinero y es un dinero a cambio de trabajo quiero decir que no tampoco y esto bueno estamos contentos porque escogemos las películas con tiempo y una de ellas fue Steve 1993 la peli de Carla Simón que está como preseleccionada para los Oscars con la peli Aki Kaurismaki en otro lado la esperanza que también intentamos hacer un catálogo que después nosotros mismos intentamos mover por coles por institutos para que vengan los chavales y las chavalas a ver películas al cine por las mañanas a cambio como de un trabajo también mucho más activista por nuestra parte con lo cual el apoyo es muy residual quiero decir son cositas así y está claro que por ejemplo estas aulas antes claro quedaba la parte de autonómica provincial las estas masterclases que hacemos son con apoyo municipal es un programa que presentamos al ayuntamiento y el ayuntamiento lo financia y aquí es donde sí que viene gente de todo tipo pero bueno también es un lujo porque es una oportunidad durante X veces al año de tener a directoras y directores que bueno pues que cuesta un billete de avión honorario hotel dietas estar con ellos es dinero son cantidades importantes y bueno haces una aula gratuita porque tienes un poco también en la colaboración del ayuntamiento que es para esto tampoco quiero decir un apoyo a estructura son actividades tú a mayores que dicen bueno yo trabajo me gusta hacerlo pero necesito que alguien me eche un poquito un cable con lo cual todos estos vínculos deberían con el tiempo ir reforzándose e ir entrando como en objetivos pero nos queda un montón de cosas para hacer esto somos muy conscientes tampoco la universidad está realmente para apoyar empresas a pesar de que bueno indirectamente si haya ejemplos pero bueno es a otros niveles en nuestro caso tampoco es algo que tampoco no tenemos trabajado sí que este año entramos en contacto con a través de Vicerrectora de Extensión Cultural para hacerles una propuesta de un programa paralelo perdón de películas que permitiera la concesión de créditos a los alumnos y alumnas que vinieran a ver una serie de pelis y después hicieran un trabajo bueno de cualquier tipo un poquito sobre el ciclo y que esto nos lo probaron y es un ciclo que se llama Os Hoyos Verdes o Cinema Inédito de Numax y aquí intentamos escoger pelis de festivales que no tienen distribución en España muchas veces tampoco subtítulos entonces ahí ya lo complica todo un poco más pero que no se van a ver o que son inéditas en la ciudad y entonces bueno esto debiera favorecer un poquito la asistencia de público de público universitario pero no sé igual no trabajamos no trabajamos seguro que hay muchas líneas de trabajo que se puedan aprovechar con la universidad y ya la que tal eh Gracias por ver el video.